Hola, qué tal amigos de Inhibición 41.com. Bueno, los cambios drásticos en las temperaturas y las condiciones del tiempo continúan en la ciudad de San Antonio. Vamos a ver mañanas bastante frías temperaturas cerca del punto de congelación. Después, durante el día, brilla el sol y vamos a registrar esas temperaturas que sobrepasan los 60 grados. Para estos próximos días, vemos la llegada de un poco de humedad y nubosidad desde el suroeste a la ciudad de San Antonio relacionado con la corriente de aire tropical. No podemos descartar la posibilidad de algo de lloviznas aisladas. Esto va a continuar para los próximos días y no será hasta el domingo cuando regresa la posibilidad de lluvia. Aquí estamos viendo para mañana y el viernes temperaturas de 63 grados, 68 para el sábado, llegando a los 70 grados para el domingo. Pero ese mismo día también vamos a ver la llegada de un sistema frontal. Por lo tanto, vamos a ver ese cambio nuevamente, el descenso en las temperaturas para el inicio de la próxima semana. Así que esas son las condiciones del tiempo. Continúe disfrutando de Inhibición41.com.